Bienvenidos al banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández. En esta ocasión les vamos a presentar una posible solución a un examen de la convocatoria de julio de la asignatura de castellano, de lengua y literatura. Hay unas consideraciones generales que son comunes a todos los exámenes y es que lo que hacemos es darles unas orientaciones e intentar que tengan una posible forma o manera de presentarse al examen. Pero estas soluciones y sobre todo en el caso de algunas opciones en el comentario de texto son una orientación, como les digo. Puede haber bastantes variaciones. Es un instrumento de ayuda, como parece aquí. Bien, el examen que tienen este año es exactamente igual que los años anteriores y que ustedes seguramente ya conocerán, pero tenemos que matizar algunas cosas. ¿Cómo es el examen y cómo se puntúa? Lo van a ver. Bueno, tenemos dos opciones y tienen que elegir una de las dos con todas sus preguntas, no las preguntas que consideran mejor de una y las preguntas que consideran mejor de otras. Las dos opciones, la opción A y la opción B, tienen el mismo modelo al principio. Un comentario de texto, como pone ahí, que consta de cuatro puntos y con estos dos apartados, que de organización, resumen, valoración. Y luego hay tres cuestiones. La opción A plantea tres cuestiones y la opción B, tres cuestiones diferentes. En años anteriores, por si consultan otros textos, la pregunta sobre literatura tenía, además, a su vez, otras dos opciones. Eso se ha eliminado y ahora solo hay una pregunta por opción, tal como ven aquí. Bien, la opción B, como ven, es igual, pero con aspectos diferentes en las cuestiones. Por un lado, la morfología, por otro lado, la sintaxis. Antes de empezar el examen, aunque hayan visto el texto y hayan visto las preguntas, hay que tomar unas decisiones, porque este examen en concreto, el de castellano, es un poco largo y si al principio tenemos bien preparado el borrador, después todo resulta mucho más rápido. Pero si comenzamos a contestar sin seguir algunas instrucciones previas, puede que perdamos el tiempo y repitamos datos que no son necesarios. Así que les doy unas recomendaciones. Hay que elegir la opción A o la opción B. Bien, sabemos siempre que la opción A tiene dos partes, la opción B también. La primera parte es común y la segunda no. ¿Cómo debemos elegir? Pues tenemos que elegir, dependiendo de nuestra habilidad, considero yo, en morfología o en sintaxis. También es cierto que puede que seamos muy hábiles en ambas cosas, entonces lo que hacemos es mirar qué palabras nos piden en morfología y qué palabras en sintaxis. Y decidimos qué tenemos que hacer. En ambas opciones habrán preguntas de literatura diferentes, pero como solo tienen ustedes tres autores, es muy fácil que se los hayan preparado bien. Es lo que en realidad marca la diferencia en un examen es si hacemos bien la pregunta de morfología o bien la de sintaxis. Y eso es lo que debe marcar su decisión. Antes hay que empezar a pensar. Lo más importante de todo es que no podemos mezclar preguntas de una u otra opción. Es decir, si hemos elegido la opción A, pero aparecen respuestas de la opción B, eso no se va a tener en cuenta en el examen, no se les va a valorar. Así que una vez decididos por una opción, hay que completar esa opción. También es importante que tengan en cuenta que la opción elegida, ustedes pueden decidir, la hacemos seguida, la hacemos continua, hago primero el resumen, luego hago la literatura, en fin, independientemente del orden o de la comodidad que prefieran para el examen, hay que marcar dónde estamos. No podemos escribir pensando que quién va a corregir o quién va a revisar ese texto sabe dónde estamos, porque a veces la misma explicación para la cohesión la hemos encontrado en otros apartados, en las líneas principales, en las secundarias, a lo mejor hemos valorado el texto y hemos utilizado alguna frase del mismo examen. Es decir, que si estoy en la 3A, debo poner 3A, valoración, 3B, lo que sea necesario, pero hay que marcar la pregunta en el momento en que estamos. Resumen, resumen, subrayamos y empezamos el resumen bajo. Es muy importante, no lo parece, pero es bastante importante para valorar de manera independiente cada apartado. Bueno, aunque les vamos a dar aquí en este momento unas soluciones, ya digo, orientativas, antes hay que trabajar con la hoja del examen. No es recomendable hacer un borrador del examen y pasarlo a limpio, porque no tenemos tanto tiempo, hay una hora y media, hay que leer un texto, hay que hacer morfología o hay que hacer sintaxis, hay que desarrollar literatura y además hay que hacer un comentario crítico de un texto. Así que no podemos perder el tiempo en hacer un borrador y pasar a limpio. Lo que recomendamos es trabajar en el texto del examen. La hoja del examen que les van a dar la podemos subrayar, modificar, poner flechas, hacer una especie de borrador en el mismo examen. Y luego ya eso lo pasamos al cuadernillo a limpio. Es como confeccionarnos nuestra propia chuleta, entre comillas, en el examen. Así miramos el examen y vamos escribiendo las respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Leemos una primera vez y en esa primera vez no tomamos ninguna decisión, simplemente rodeamos aquellas cosas que vemos diferentes, complicadas, por si acaso luego nos hacen falta. Y en la segunda lectura, ya en los márgenes del texto, hacemos este borrador. Es decir, vamos viendo qué ideas se van aportando, con lo cual eliminamos ejemplos, datos, anécdotas que cuente el autor o la autora. Y a la derecha vamos poniendo las ideas, es decir, vamos eliminando los datos menos importantes y vamos dejando el texto en su esqueleto. Lo vamos anotando en el lateral del examen y entonces cuando vemos que alguna idea se repite o insiste el autor sobre alguna cosa, pues esta la eliminamos. Y nos quedamos con las tres, cuatro, cinco ideas que hay en el texto, un par de ellas principales, otro par secundarias, y las dejamos ahí. En algún momento de la lectura veremos que el autor da su opinión. ¿Para qué ha escrito el autor este texto? ¿De qué nos quiere convencer? ¿Qué opinión nos quiere ofrecer? Puede que esa sea la tesis y la marcamos con la flecha, con un círculo, como estemos más cómodos, porque luego habrá que hablar de esa tesis. Es decir, que estamos haciéndonos un borrador para trabajar después. Ahí lo tenemos. Hemos leído el texto, tenemos las ideas y tenemos ese borrador ahí preparado para ponernos a escribir. Y ese tiempo, que pueden ser 15 o 20 minutos, dependiendo de la dificultad del texto, de su extensión y de la comprensión lectora, es el más importante de todos, porque si tenemos clara la idea principal, si sabemos de qué trata el texto, luego el resumen, el tema, la tesis, la estructura, sale enseguida partiendo de esas ideas. Si nos equivocamos, no. Por eso es necesario trabajar previamente. Bien, ya tenemos esa chuleta que nos hemos improvisado en el examen, ese borrador, y empezamos con la primera parte, que es el comentario crítico. El texto que apareció el año pasado, en julio, fue un texto sobre violencia machista. Y se llamaba Terror, era de David Trueba. Lo tienen aquí, pero también pueden cogerlo en la página de la universidad con todas las preguntas. Pero este texto lo tienen aquí, pues si lo necesitan leer ahora. Bien, esta es la primera parte, la que vale tres puntos, la parte crítica del comentario, y luego un punto, la valoración de las ideas. Como ya tenemos hecho el esquema, vamos a seguir los pasos. No vamos a hacer lo que queramos, tenemos que seguir esos pasos, es decir, tenemos que poner el texto, hacer un resumen, todo lo que indica en la pregunta. Y no nos puede faltar ninguno de los apartados que vienen marcados en la pregunta, porque cada uno, independientemente, tiene su puntuación. Vamos a verlo. Empezamos por el tema. El tema vale 0,5 y es la idea central. ¿De qué trata el texto? Tiene que ser una oración completa. Les voy a poner siempre, lo digo porque como esto lo van a tener y pueden descargarlo y leerlo cuantas veces quieran, en azul la recomendación para cada apartado y en rojo los errores que se suelen cometer y que han partido de las correcciones que hemos hecho. El tema tiene que ser una oración. No puede ser un titular, ni un título llamativo, ni una gracia, ni una ironía. Una frase, lo más osa posible, que explique de qué trata el texto. Esa frase no puede ser expresiones tan amplias como el texto puede tratar del amor, del dolor, de la amistad. No, no puede ser porque sería inabarcable. Tiene que ser un texto con una oración en la que expliquemos de qué va. Lo que le contaríamos a alguien. He leído un texto que trata sobre esa frase, es la que sería el tema. Por ejemplo, en nuestro texto sería lo que aquí tienen, la inadecuada respuesta de los poderes del Estado y de la sociedad ante la violencia con las mujeres. Siempre que tengamos el tema claro de qué trata el texto, trata de esto. Luego veremos que la tesis lo que hace es opinar, dar soluciones, contrarrestar, decir por qué sí, por qué no al tema. Es decir que el tema es algo general y la tesis es la que hace una propuesta, la propuesta del autor, sobre ese tema que el autor nos ha planteado. ¿Ven que no es chistoso, ni tiene doble sentido, ni pretende ser un titular? Es una oración que pueden repasar tranquilamente después. El resumen. Y aquí es donde vienen a veces los mayores problemas. Porque en primer lugar, y lo más importante, es que en el resumen solo pueden venir las ideas principales. Puntúa en negativo que aparezcan datos o ejemplos. Porque se supone que solo estamos resumiendo esas ideas que hemos marcado en el lateral del texto, que son las que el autor nos quiere, son los argumentos más importantes del autor, y luego ya habrá datos y ejemplos que apoyen esa argumentación principal. Pero en el resumen, como su propio nombre indica, solo puede ir lo más importante. Redacción propia, y esto es otra de las cuestiones que a veces inducen a error, es que creemos que cogemos las ideas del texto y las plasmamos en un resumen. No, cogemos las ideas del texto, las traducimos a nuestra manera de expresarnos y las pasamos al resumen. Es decir, que no podemos robar del texto, no podemos utilizar palabras del propio autor, porque el resumen tiene que estar expresado con nuestras propias palabras. Ahí tienen las indicaciones, y lo que no podemos también es repetir ideas, es un resumen. Si una de las ideas del texto la planteamos al principio y la volvemos a repetir en el resumen, estamos duplicando información, y en los resúmenes no puede haber duplicación de información, como ahí tienen. En nuestro texto yo propongo este resumen, podemos proponer cualquiera, pero como ven, hay tres apartados, que son los tres apartados que tiene el texto también, la cifra de asesinatos, el poco apoyo que se encuentran hacia las mujeres y la familia, y la conclusión del autor. En el resumen, no hace falta que lo lea porque lo tienen aquí, en el resumen no ponemos los datos, no explicamos anécdotas, no ponemos ejemplos, vamos directamente a decir exactamente qué ideas básicas nos quería decir el autor con este texto. Muy bien, ya hemos terminado el tema, ya hemos terminado el resumen, y lo tenemos claro. Ahora viene un apartado que, por su puntuación, un punto y medio, tiene diversos apartados, es de los más importantes, este sí es el esqueleto del texto. Aquí deben plantear las ideas principales y las secundarias, las principales son las básicas, las que han utilizado para el resumen, y las secundarias son las que apoyan esas principales, las que tienen menos importancia, quitando las secundarias el texto no perdería mucho, perdiría en calidad expositiva y argumentativa, pero no en contenido básico. Miramos si algunos de los argumentos que se han utilizado están en algunos de los apartados del texto, si hay argumentos de autoridad, alguien que ha hablado sobre el tema y se cita, si hay ejemplos importantes, experiencia, verdades evidentes, y luego es importantísimo que busquemos la tesis, dónde está, en qué momento el autor nos deja clara su opinión al respecto del tema, como hemos dicho, tema y la tesis del autor. El tema en lo general, la tesis es lo que el autor concreta sobre el tema. Si esa tesis está desde el principio, si el autor la ha planteado al principio, la habrá planteado y luego habrá argumentado. Planteamiento y argumentación, o sea que la tesis, la estructura del texto es analizante, porque la tesis está al principio. Si estamos leyendo sobre el tema en el texto, viendo argumentaciones, y solo al final del texto o hacia el final del texto, es cuando el autor propone su opinión, su solución, hace sus propuestas, entonces está sintetizando. La estructura del texto es sintetizante, como les indico ahí. Es decir, que argumenta y sintetiza al final. Hay textos en los que la estructura, la tesis, aparece al principio y aparece al final, paralela. Tampoco es tan difícil de recordar si lo tenemos en cuenta. Lo importante es que expliquemos la tesis, que digamos dónde está, y por lo tanto, digamos cuál es la estructura del texto. Y después, tenemos que dividir el texto en tres partes. Introducción, cuerpo argumentativo y conclusión. En el mundo real de los textos, los textos pueden tener introducción y argumentación, puede dejarse un texto abierto, puede entrar ya en la argumentación sin introducción. Pero los textos expositivo-argumentativos que van a aparecer en su examen tendrán las tres partes sin duda. Una introducción, donde se suele plantear el tema o no. Un cuerpo argumentativo, es decir, en el momento en que en el texto empiecen a hablar de opiniones, argumentos a favor o en contra de una idea, ejemplificaciones, datos... En el momento en que se empieza a argumentar, empieza, como su propio nombre indica, el cuerpo argumentativo. Así que es mucho más fácil, en vez de ir hasta dónde llega la introducción o dónde empieza la conclusión, creo que es mucho más importante decir dónde está el cuerpo argumentativo y centramos el texto. Hay que delimitarlo por líneas, es decir, de la línea 1 a la línea 7 en la introducción. Así, tenemos que especificarlo. Ahora vemos un ejemplo. Y lo que no podemos hacer, que son los errores que se cometen, lo vuelvo a poner en rojo, es copiar del texto. No podemos utilizar las palabras del texto de nuevo. De hecho, el texto ya no lo podemos utilizar más que para su contenido. Pero no podemos robar del texto cosas en este apartado. Y tampoco podemos extendernos mucho en esta parte. Solo hay que delimitar y explicar. Y ya está. Vamos a ver un ejemplo. Lista de ideas principales y ideas secundarias. Ven que pongo la diferente respuesta... En fin, he traducido esa idea principal y pongo la línea donde aparece. Como van a tener el texto del examen, no pongo el número de línea, cada uno lo pondrá de una manera. Pero recuerden en el examen colocar las ideas principales y las ideas secundarias, como las ven aquí, en la lista, y añadir al lado en qué línea aparecen del texto. Repasen estas, lean el texto, repasen estas y comprobarán cómo las secundarias son las que apoyan las ideas principales. Es una propuesta. ¿Qué hacemos? El esquema organizativo que deben proponer en el examen sería así. Ven que cada apartado, insisto, voy a ser pesada en esto porque es un error común, por las prisas y el poco tiempo. Ven que en cada apartado voy diciendo esquema organizativo, tema, subrayo y empiezo a hablar. Tienen que hacerlo así para que sepamos dónde estamos, dónde está la información de ese apartado y valorarlo. Las tres partes, como ven ahí, por ejemplo, voy a leer la primera solo porque está aquí ya todo. Desde el inicio hasta la línea 2, hasta socorrerlas. ¿Por qué indico el final? Porque puede ser que la introducción llegue hasta la línea 2 y el cuerpo argumentativo también empiece en la línea 2, pero en diferentes palabras pues lo indico. Y hago un apunte en cada uno de los apartados. En el primero el autor plantea el grave problema de la violencia contra la mujer, o sea, el tema del texto. Se plantea ahí, en la introducción. ¿Qué se hace en el cuerpo argumentativo? Argumentar. Y digo lo que en este caso concreto sucede. Y la conclusión, que está en las últimas líneas del texto, la conclusión es donde en este caso el autor ha propuesto su opinión, ha hecho una exposición de su opinión sobre las causas y cuál es el problema real que subyace a la violencia contra la mujer. Cuando lean el texto y comprueben este esquema organizativo, verán que coincide con las partes de ejemplificación, conclusión, tesis, etc. Tiene que coincidir todo. Si hemos dicho que la tesis estaba al final y la hemos explicado, tiene que estar en la conclusión del esquema organizativo. Si hemos encontrado la tesis, la tesis tiene que estar reflejada en las ideas principales, más principal que la tesis. No hay otra. Este es el modelo. La tesis, otro de los pequeños errores que aparecen a veces, no es una oración y ya está como el tema. Es una explicación. Es la parte más importante del tema, del texto. Entonces diremos, el autor considera que sin adecuada respuesta al problema de la violencia machista se debe a qué, y aquí es la opinión del autor, nuestra sociedad está instalada en la no aceptación de los derechos de la mujer y esa actitud se observa en todos los aspectos, sociales y políticos. Es decir, y vuelvo otra vez a lo que más problemas da, la diferencia entre tema y tesis. Si el tema es esa inadecuada respuesta al problema de la violencia de género, lo que hace el autor es decirnos su opinión. Su opinión, su tesis es que ese problema viene por la actitud de la sociedad y de los políticos, la actitud, un poco una actitud floja, por decirlo de alguna manera, laxa ante este problema. La tesis, ¿dónde la plantea? La plantea justo al final y lo decimos. Se encuentra explícita, explícita es porque la leemos tal cual, no la tenemos que deducir. Al final, y por lo tanto el texto tiene una estructura sintetizante, lo que hemos dicho antes, se ha ido argumentando el tema y al final ha sintetizado con la tesis. Ya ven que la tesis se explica, no es una oración solo y hay que dar algunos datos más. Este es un modelo para cada tema. Muy bien. Ya tenemos tres puntos. Y tenemos claro ya de qué va el tema, del texto, cuál es el tema, la tesis, las ideas principales, la secundaria, lo hemos organizado y hemos hecho casi la mitad del examen, porque ahora todo va a salir de esta idea que hemos trabajado. Cuando el punto 1-2, explicación y valoración de las ideas expuestas a partir de la cultura, el alumno, en fin, lean siempre bien las preguntas para completar las respuestas. Vale un punto, algunos alumnos dicen, bueno, si solo es dar mi opinión, qué fácil, ¿no? Pues no solo dar tu opinión, hay que darle opinión y argumentar, pero primero hay que introducir este apartado. Hay que decir si el texto es de interés, si es de actualidad, si estos argumentos que propone el autor son nuevos, si son los argumentos de siempre, de otro punto de vista. Claro, no sabemos el texto del examen, pero pueden tener esta especie de esquema para saber qué momentos de su redacción deben seguir. Una vez que ya hemos presentado, hemos hecho una introducción de la valoración del texto, ya damos nuestra opinión. Y nuestra opinión no puede ser una opinión sin argumentos. No podemos decir que nos parece bien, que nos parece mal y quedarnos ahí. Tenemos que dar argumentos de cualquier tipo y no pueden ser los del autor. Podemos estar de acuerdo con los argumentos del autor y exponerlo así, pero la argumentación importante nuestra debe ser una argumentación nueva, porque si no, no estamos haciendo un texto, un mini texto argumentativo que es lo que nos pide aquí. Por favor, insisto en lo que no podemos hacer. No podemos resumir el texto otra vez, ya tenemos el apartado del resumen. No podemos volver a repetir lo que dice el autor. Hablar de otra cosa. Imaginemos que el tema y la tesis nos parecen bien, pero es que el autor ha hecho una mención, ha incluido un dato o ha hablado de otro tema, que no es la tesis, no es el tema principal, pero a mí me ha llamado la atención y no podemos hablar de ello, porque tenemos que centrarnos en argumentar o contraargumentar sobre la tesis del autor en el tema que se plantea. Y, por supuesto, lo de me gusta y no me gusta, no, porque tenemos seguro mucho vocabulario y mucho más que argumentar. Si decimos en el texto si el tema nos parece interesante, si es de actualidad, si es adecuado, hay que decir siempre, 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 porque me parece interesante, porque plantea un punto de vista diferente a lo que yo hasta ahora había leído, considero que no es un tema de actualidad ahora mismo, pero es un tema de una actualidad reciente y que continuará en el tiempo, en fin, lo que les planteen. Nos hemos terminado con la parte del examen extensa, de opinión y de crítica y ahora vamos a las cuestiones. Como hemos elegido la opción A, está claro que vamos a hacer la sintaxis. Tengan en cuenta varias cosas en este apartado. Valen dos puntos, dos puntos cada pregunta. O sea, que dedíquense a las preguntas con el tiempo que les corresponda para no extenderse mucho en algunas, que suele ser la literatura, y dejar de lado otras. Si han elegido la opción A, obligatoriamente tienen que hacer la sintaxis. Y en la sintaxis indican todo, empezando de abajo, el tipo de oración, todas las proposiciones que la componen, todos los sintagmas o grupos, según se lo hayan explicado, y todos los núcleos determinantes y lo que componen el interior de la sintaxis. Como no vamos a hacer ahora una explicación de toda la sintaxis, vamos a ver los fallitos que se suelen cometer. Las oraciones impersonales. Si hay oraciones impersonales, el verbo A es un verbo impersonal, y los verbos de fenómenos atmosféricos, no vamos a buscar sujeto, porque la oración es impersonal. Hay que mirar si los verbos son compuestos. Entonces, marcamos la rayita del núcleo en el verbo, y a lo mejor el verbo es una perífrasis, un verbo compuesto, un pronominal. Si tenemos un sintagma nominal o un grupo nominal, dentro puede tener núcleo determinante, complemento. Si es verbal, todos estos complementos que les digo y más. Es decir, que hay que rellenar todos los pasos del análisis sintáctico, no solamente marcar las oraciones, porque entonces la puntuación va a ser mínima, si es correcto. Modelo. El modelo del examen, el que se proponía para el examen, como lo tienen aquí, lo van a poder revisar, no vamos a ir paso a paso, pero sí que les quiero decir que deben marcar muy bien, muy bien, cada proposición subordinada o coordinada que aparezca en el examen. Porque es la... Dentro de las proposiciones, primero porque marcan la leyenda del análisis, es decir, el texto está formado por una opción compuesta de dos coordinadas, que a su vez tienen una subordinada, en fin, todos los pasos que haya que dar. Marquenlo bien, con alguna diferencia. Bien subrayando, bien poniendo en mayúsculas las proposiciones subordinadas y luego los análisis, digamos, menos complicados, como el sujeto, el sintagma verbal, el sintagma nominal, complementos directos, preposicionales, pues se pueden ver de otra manera. Yo lo he hecho en color, que evidentemente en el examen no podrán, pero sí que pueden poner en mayúsculas. O sea, por ejemplo, ven que he puesto en verde las proposiciones y luego los sujetos y predicados, que son las bases fundamentales, tanto de la compuesta como de las proposiciones, en rojo. Lo que hay en verde y en rojo son las partes fundamentales y grandes del texto. Y lo demás que hay que completar, y también es importante, son los pequeños grupos de... los primeros grupos preposicionales, nominales, verbales, tal como vienen aquí. Tengan en cuenta eso para facilitar la leyenda, la leyenda que les hablan explicado, es decir, la explicación, los componentes de la oración, que será extensa. Aquí tienen la segunda parte, vuelvo a decir lo mismo, en verde los apartados grandes, las proposiciones, y en rojo los sintagmas verbales. En este caso verbal, porque no está la... Quiero decirles sobre esta oración, lo digo porque es poco común, solamente una cuestión, y es la proposición cuatro. La proposición cuatro es una proposición de participio concertado, de relativo, en función de complemento del nombre. Este apartado en concreto parece complicado, pero en realidad está complementando al núcleo juventud, o sea que sabemos que es una proposición de relativo seguro. La única diferencia es que, en vez de decir que una juventud que ha sido educada en la violencia, ya habríamos visto rápidamente la proposición adjetiva, vemos educada solo, porque el participio puede tener esa función aquí, por eso se llama proposición de participio concertado. Que no les agobie la definición, porque igual no es común que se expliquen estas proposiciones, porque lo importante es encontrar que es de relativo y que está en función del complemento del nombre dentro de ese sintagma nominal. Repasen este punto en concreto para quedarse tranquilos, pero en realidad está bastante más claro. Bien, como hemos elegido la sintaxis, nos obligan a modalización. Ya digo que elegir sintaxis o elegir morfología hace que las otras dos preguntas de esa opción sean obligatorias, pero es fácil porque, fácil como todo, si se estudia y se trabaja mucho y tenemos suerte, porque nos puede entrar algo de adecuación o modalización o bien la cohesión lésica o gramatical. Son estos cuatro aspectos. Entonces tenemos preparados esos cuatro aspectos y estamos más tranquilos. Recuerden los tres pasos. Hay que definir qué es la modalización. Antes de empezar a buscar aspectos de modalización en el texto, hay que definir. La modalización, ahora les propongo aquí un modelo que les puede servir perfectamente para cualquier texto. Luego buscamos los recursos y en rojo les indico qué tipo de recursos funcionan dentro de la modalización. Pueden que estén todos, algunos, unos pocos. En este examen se ha propuesto que se pidan cinco. Es decir, que hablemos de ejemplos de lésico valorativo, figuras retóricas. Los buscamos en el texto, los encontramos y entonces explicamos para qué los ha utilizado el autor. Si ha utilizado esta figura retórica para una cosa, para otra, todo relacionado con el tema. Vamos a ver un ejemplo. Ven en azul la definición de modalización. Les puede servir para todos, para cualquier examen. Lo de azul es la introducción, la presentación, la definición. Y luego les he puesto ejemplos de nuestro texto. Los leen con tranquilidad, pero voy a centrarme en uno por poner un ejemplo. Ironía y sarcasmo. El autor utiliza en este texto un punto de sarcasmo cuando dice que no sirve de nada, claro, como está hablando de lo ineficaces que son las acciones políticas y sociales que se toman para prevenir la violencia machista, lo que él dice que no sirve de nada tener un carné por punto sentimental. Y esto podría ser irónico si no fuera el tema tan grave, con lo cual Tomatintes de sarcasmo lo hemos encontrado en el texto y no lo ponemos tal como está aquí, sino que lo redactamos. Ironía y sarcasmo. Ya he encontrado que un carné por punto sentimental, o sea que no sirve de nada utilizarlo, es la ironía que ha utilizado el autor. Lo voy a explicar. El autor ha utilizado un elemento de sarcasmo que es este y lo cito y explico lo que ahonda más en la idea de que no hay ninguna acción eficaz en este momento por parte del gobierno, del Estado, de la sociedad o de quien sea. Y lo explico, solamente lo explico. ¿Qué significado tiene esa figura, ese elemento ahí en el texto? Enumeraciones, ni la alarma social, ni el análisis meditativo, ni las respuestas institucionales hacen nada. Hay una enumeración ahí de acciones y explicamos esa enumeración lo que indica por su forma negativa es que no sirve de nada. Insiste en el tema. Ya verán que en la cohesión, la modalización, etcétera, en este apartado repetimos mucho lo que ya hemos dicho antes. Si apoya el tema, si apoya la idea principal, si sirve para argumentar, qué elementos hemos utilizado para ello. Lean todo esto con calma y verán que no es tan difícil y simplemente hay que buscar cinco de esos elementos y redactarlos. Bien, literatura. Si han repasado el examen del año pasado, comprobarán que hay dos preguntas en cada opción. Yo, para que no se confundan, he dejado una porque este año solo va a haber una por opción. Es decir, que tendrán sintaxis, en este caso modalización y luego, en este caso, una pregunta que será el realismo mágico, por ejemplo, y la casa de los espíritus. Sea la pregunta que sea la que les pongan de literatura, no olviden una introducción general sobre el autor y la obra, importantísimo, luego la respuesta a la pregunta que se hace y una conclusión. Tienen que hacer la redacción de este tema, que son dos puntos y que se trata de un apartado, seguramente, como saben, hay unas preguntas posibles sobre la literatura, tienen que hacerlo de esta forma, para que se sepa que saben contextualizar la pregunta, es decir, saben de qué autor y obra se trata, saben responder a la pregunta y saben concluir, es decir, saben redactar un pequeño ensayo, un texto completo. No podemos hacer listas. De todo lo rojo que marco aquí como negativo, lo que más me llama la atención es las listas, características de la poesía de Miguel Hernández y guiones con listas, hay que hacer una redacción. Este apartado es una redacción, un ensayo en el que uno habla de este tema y por favor, eso en todo el examen, ni abreviaturas ni abreviaturas y por favor, subrayen las obras, que son los errores que se suelen cometer, se ponen las obras con comillas y los títulos de las obras, la casa de los espíritus, como ven ahí, va en cursiva si está a ordenador, el trabajo y si es manuscrito, subrayado. Ya tenemos el examen hecho, pero resulta que han elegido la opción B, el comentario crítico es el mismo, ya lo hemos hecho, lo que diferencia son las cuestiones y en esto difiere, como ya les hemos dicho al principio, en la pregunta 2.1. 2.1, morfología y léxico. Esta pregunta tan larga, no es larga por complicada, sino porque indican la palabra, la línea donde está y lo que tienen que hacer. Todo lo que hay que hacer está aquí, bien explicado en esta pregunta. Si han decidido por la morfología, obligatoriamente tienen que elegir la cuestión gramática en este caso y tradición y vanguardia de Miguel Hernández en este. Como saben, tenemos tres autores, Miguel Hernández y Isabel Allende y Luces de Bohemia de Vallínclán, son los únicos tres que se tienen que preparar, esos son los que bailan en la opción A y en la opción B. Pero la morfología es fija en una opción y la sintaxis en la otra. Vamos a ver. La morfología, siguiendo estos pasos, los dos puntos que corresponden a la morfología son fáciles de conseguir porque se trata de entender el texto y ya lo hemos entendido porque hemos hecho todo el análisis. Entonces nos piden, hay cinco palabras seleccionadas que aparece todo esto clarito en la pregunta, pero de tres de ellas hablamos del aspecto morfológico y de dos del léxico. Es decir, que las tres palabras en las que se pide el análisis morfológico, tenemos que decir qué palabra es, qué categoría léxica tiene, sustantivo, adjetivo, pero en el texto hay palabras que pueden ser adjetivos o sustantivos dependiendo del contexto, lean bien el texto y así lo tendrán claro. Hay que dividir los componentes, les se más y morfemas y luego tenemos que explicar según esos componentes que hemos visto, según la formación, si es siempre derivada, compuesta y ya está. Y después, el lésico serán dos palabras seleccionadas del texto que a lo mejor tienen un significado irónico, diferente, algún matiz o que son clave para el texto, dos palabras o expresiones o una pequeña frase o una locución. Esas dos palabras solo hay que explicarlas, pero no explicarlas con su significado literal sino con el significado que aporta al texto. En el texto esta palabra quiere decir o esta expresión quiere decir no lo que significa en sí como vendría en el diccionario. Nuestro examen. Las palabras que se eligieron fueron adoctrinamiento, institucional y empeorar. Pues, los separamos, decimos que es un sustantivo y en el caso de la primera derivada de la parasintética de la segunda institucional es una derivada y empeorar que es una parasintética también. Tienen que repasar las definiciones de simple compuesta derivada y parasintética que son fáciles pero es mejor que se lleven que lleven en mente un ejemplo de cada una de ellas de las más difíciles para que lo tengan en cuenta para que no haya ningún problema en el examen. Ya ven que es mucho más fácil ir buscando los prefijos y sufijos que intentar buscar el lexema porque a lo mejor el lexema varía como en volver, vuelve. Entonces, es mejor que sepamos qué significado tienen algunos sufijos y tienen otros. Casi siempre son los mismos. Son los que sustantivan, los que adjetivan. Bueno, todo esto ya lo saben. Aquí tienen un modelo de cómo tienen que explicarlo. Y en cuanto a las que se eligieron para la explicación, para el significado, para el lésico, fueron espeluznante y mediática. Y ven lo que les digo, no hay que poner que es espeluznante, horrible, no sé, terrorífico. No, tenemos que decir que se refiere a lo aterrador o espantoso que resulta en las cifras de asesinatos de mujeres en nuestro país. O sea, en el texto que nos está explicando con esa palabra. Y hay que hacer una pequeña frase, igual con mediática, como pone aquí. Hemos elegido morfología y nos obligan a la cohesión. Podía haber sido cohesión gramatical o podía haber sido cohesión lésica. Les dejo un esquemita de ambas. Volvemos a lo mismo que dijimos en la modalización. Primero definimos qué significa cohesión y además definimos si nos toca la gramatical en concreto que aporta la cohesión gramatical o la lésica en concreto que aporta la lésica a la vera del modelo. Buscamos los elementos, si en la gramatical hay que buscar esos elementos que tienen marcado en azul, si en la lésica los que ven en rojo y ya está. Los encontramos, los situamos y explicamos con eso el autor en qué apoya su tema, para qué los ha utilizado, si es un ejemplo, si es un apoyo, si es un significado más. Modelo. Ven el primer párrafo y la definición de cohesión gramatical. Es uno de los tipos de cohesión y ahí lo definimos. Eso es básico tanto en cohesión gramatical lésica como en modalización o adecuación. En definitiva tienen que hacerlo siempre. Y luego ya dependiendo del texto, ojalá supiéramos cuál es pero no lo sabemos todavía, buscamos los mecanismos de cohesión que estén. Puede que estén todos, puede que haya solo dos o tres y decimos para qué están. Por ejemplo, por elegir uno, porque tendrán que leer esto con calma, en cuanto a la de Isis personal, estamos en la cohesión gramatical. En la lista, ¿ven? Relaciones temporales, anáfora, impersonalidad, de Isis espacio temporal, conectores, pues de esos a mí me ha llamado la atención la de Isis personal. Porque resulta que el autor alterna las marcas de impersonalidad en tercera persona, lo normal de se dice, se plantea, es conocido, una tercera persona que hace que los hechos sean más bien objetivos. Bien, pero en este texto en concreto insiste, destaca, un nosotros muy a menudo y ese nosotros y decimos en qué líneas aparece, nosotros o el pronombre personal, o lo que encontremos, es para englobarnos, no solo al autor sino a los lectores y a la sociedad entera. Es decir, si él está criticando que ni los políticos ni la sociedad civil estamos haciendo nada para mejorar los problemas de la violencia machista, tiene que incluirnos y para incluirnos, para apoyar esa argumentación, utiliza la de Isis personal de la primera persona del plural. Es llamativa la expresión que no nos avergüenza del final. O sea, que no hacemos nada y lo triste es que no nos avergüenza no hacer nada, según su opinión y nos incluye de esa manera. Pues esto es lo que hay que hacer en la cohesión gramatical con los ejemplos que puedan traer de su texto, con este modelo que les proponemos aquí. La literatura exactamente igual. En este caso leen la opción ver a tradición y vanguardia. Saben que siempre no se olviden en la introducción, que sepan de qué autor, de qué obra se trata, la respuesta concreta, no se vayan por los cerros de Úbeda porque tienen poco tiempo y si no sé qué decir de tradición y vanguardia en la poesía de Miguel Hernández pero voy a decir cosas, estamos perdiendo un tiempo que nos puede servir para hacer mejor la pregunta de cohesión, para hacer otras preguntas mejor, así que digamos las cosas que sabemos y bien dichas y ya está. Bien, ya hemos terminado el examen. Sería maravilloso que tuviéramos un ratito para repasar. ¿Por qué? Porque tanto se sube como se baja la nota dependiendo de lo que aquí les expongo y es importante porque la asignatura es de una lengua sobre su uso gramatical, sobre su uso de comunicación y sobre su literatura, así que debe redactarse bien y escribirse bien por lo menos. Se incrementa hasta un punto si la redacción, la riqueza del vocabulario, el texto, es decir, no hay comodines, hay un vocabulario rico, está muy bien redactado, las expresiones son correctas, las oraciones son extensas y bien explicadas, todo esto puede subir hasta un punto. También se puede disminuir, son particularmente graves los errores de ortografía que vienen ya marcados, 0,25, por falta de ortografía, de grafía, una B por una V, una H que falta y 0,15 por tilde tanto si falta como si está donde no debería. Hay otras deficiencias que es en la redacción, si no es legible, si no se entiende bien o si no se puntúa, hay que poner punto final, dos puntos, punto y seguido, si se repite y se repite en el mismo párrafo una palabra, es común ver en las redacciones es decir, es decir, o sea, muchísimas veces, si se trata de violencia machista como en este caso, a lo mejor repetimos mucho esa palabra y hay que buscar otros sinónimos o unas expresiones más largas o explicarlo de otra manera y por supuesto tiene que estar bien limpio el examen, es decir, que los márgenes del texto, tanto a la derecha como a la izquierda, estén bien. Esto imagino que estas recomendaciones ya la tienen en cuenta pero es importante que al final tengan unos minutitos para repasar esas cosas que se nos olvidan a veces y ya para terminar. Esto que parece algo poco útil es la clave desde nuestro punto de vista de este examen. Hay que leer con calma y hay que leer con calma y sin prejuicios, es decir, que si empezamos a leer el texto y ya empezamos a pensar que no tenemos una idea de lo que estamos leyendo estamos equivocados o los nervios, será un examen adecuado al nivel y seguro que será de un tema del que sabrán hablar. Lo que ocurre es que al principio del examen creemos que todo es mucho más complicado de lo que en realidad es. Así que leemos con calma, buscamos el significado global del texto como quien sale del cine y le cuenta en una película, a ver, este texto de qué nos quiere hablar y pensamos en nos quiere hablar de este tema pero el autor exactamente qué nos quiere decir. Vamos a ir buscando eso, es decir, hacer ese esqueleto que les he dicho al principio, marcar las cosas en el texto, ensuciar, en este caso sí es posible, el texto que nos han dado para el examen, de modo que luego utilicemos todo ese esqueleto para el examen. La redacción, como ya tenemos todos los datos plasmados en el texto, la redacción tiene que ser seguida y continuada y calmada pero tendremos tiempo porque se puede redactar un texto de estas características a lo mejor en 20 minutos si tenemos todo claro y lo estamos haciendo todo de un tirón, me refiero a la parte primera. Y revisen, revisen el examen antes de entregarlo. Hay ocasiones en las que la palabra, hay una palabra en concreto, hincapié, que se utiliza siempre en los textos y que baila con H sin H, con tilde, no, no sé por qué, es una palabra que baila mucho, hincapié, deben escribirla bien, igual que no deben poner tilde en los monos, sílabos, cómo fue, vio, dio, esos pequeños detalles que luego cuando uno ve su examen dice, ¿cómo he hecho yo esto? Así, pues son debidos a no hacer una pequeña revisión antes de entregar el examen. Bueno, lo más importante, el examen va a ser adecuado a su nivel si se lo han preparado y no tendrán mucho tiempo de sobra pero sí que lo pueden hacer con soltura y sacar unas buenas calificaciones. Mucho ánimo y suerte.